hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos miércoles por la mañana con el señor edgar haciendo el entrenamiento del día 10 kilómetros suaves terreno mixto y a seguir con la rutina edgar lleva desde el ucraniano de 7 kilómetros ya tres meses casi 17 semanas 17 semanas sin fallar ni un día saliendo todos los días 67 kilómetros como mínimo y ahí va a tope el listo pues un mini ucraniano pero ya está lo importante ya no es el número de kilómetros y estar 17 semanas sin fallar ni un día que muchas veces se ponía excusas de que no tenía tiempo de que no sé qué y mirar ahora 17 semanas sin fallar un día ojo el patio de casa esto a las puertas de casa ya y por cierto y con sorpresa en la báscula 65,7 o sea ni me lo imaginaba después de todo lo que comí ayer pero con mi mogollón hasta quedarme saciado después del segundo entrenamiento también me comí una una naranja grande por la noche otra barrita y una naranja una rebanada de pan bimbo con la onza de chocolate y esta mañana digo pues estaré ya en casi 67 kilos pues nada 300 gramos sólo más que ayer así que súper bien pero mira se puede decir que son como mis mascotas como esto mi patio de casa no y aquí vamos terminando bueno terminando casi a la mitad fijaros que para la memoria soy malísimo pero en cambio para hacer recorridos queríamos hacer 10 estamos a 200 metros de casa y llevamos 9 kilómetros 850 metros es decir vamos a hacer 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros clavados y he salido simplemente con la ruta en la cabeza porque yo más o menos sabía que eran unos 10 y clavado con la mitad llevamos 9 900 ahora os diremos pero para la memoria fatal pero para clavar rutas esta es mi casa y ojo 9 96 97 98 99 y 10 es decir nos hemos ido que nos hemos ido 20 metros y ya digo que hemos ido improvisando la ruta pero yo tenía una idea en la cabeza para hacer 10 eso sí para los nombres pero en fin os voy a decir los datos 10 kilómetros justos hoy de pulso guay tranquilo ahí tenéis la ruta en el coros y a ver rendimiento de carrera pobre carga de entrenos bajo objetivo básico mantenimiento aeróbico a 608 pero hoy de pulso 124 hoy sí que tranquilos y de altitud pues 300 positivos que no está mal para 10 kilómetros así que vale ahora luego contaremos alguna cosilla más y mirar que nos ha visitado el josep biker ahí está heredada de mi hermano se nos ha heredada no le dijo me la llevo y ya está yo no lo usaba entonces y se nos ha hecho biker así que alguna ruta de ciclismo le damos con el señor que haya bastante yo por lo menos hay un mes a la semana ay yo sé que hoy nos ha dejado tirados colgados por hacerse biker no lo sabía no lo sabía que salían mira como no como no sabe que salgo todos los días es algo que a lo mejor mañana no sale no como es edgar hombre salgo todos los días como era miércoles dio ir a miércoles de pero el green se irá por la tarde pero son 10 por la mañana y es por la tarde hoy yo ahora hago no sé ahí va el bicicleta y no sé cuánto se habrado 10 no haré más no hay ahí fuerza del 15 doble ale ale fijaros una vez una vez que viene cheto si quiere salir con este cortavientos quita fuera cortavientos abre un momento va me fastidies una vez que viene y va a venir con el cortavientos de salomón si te resfrías la próxima vez vendrás con el cortavientos homologado que voy patrocinado sí lo peor de todo es que este cortavientos se lo vendí yo pero para eso se lo vendí yo para cuando entrenes solo no para cuando entre con el equipo esas cosas chetos muy males sí por madre mía hoy tranquilos suaves que hemos hecho ya la sesión de bici vamos vale vamos hoy relajaditos madre mía chetos que venía con el cortavientos de madre mía casi no se puede a lo que lian pues hoy ha venido chetos aquí con nosotros porque ojo vive en castellón se ha ido de castellón a barcelona 400 kilómetros a recoger unas ventanas de aluminio luego ha venido de barcelona valencia a recoger más ventanas y luego se ha quedado ante nada con nosotros eh que chetos es el con el que hicimos camí de camí de camí de carros de foc ahí y nos tuvimos que quedar a dormir y tenemos pendiente el carros de foc 2.0 con chetos 2.0 eh sí o no sí pero del tirón del tirón yo le dije chetos año que viene tenemos que hacer en verano pues lo hicimos en septiembre septiembre este año otra vez carros de foc 2.0 del tirón sí o no no se puede sin parar y lo tenemos ahí estamos trabajando en chetos 2.0 ya hizo las seis horas de madrid ahora tiene los 85 kilómetros de camí de caballos y estamos trabajando pero eso en el chetos 2.0 para hacer carros de foc del tirón acordaros que chetos pesaba 140 kilos y ahora pesa 65 kilos se ha perdido el 55 por ciento de su peso corporal o sea más ha perdido más peso de lo que pesa ahora sí o no ahí está élite y entrenando aquí en la grupeta de los máster 50 y con papá castor cuántos años tienes setos 41 41 ahí está con los máster 50 como yo pasamos terminado qué juan vi cuántos tiene pocos esto le falta 41 pero juan vi ya dijimos en un vídeo que tenía 63 59 59 ahí está el grupo en los máster el grupo de los máster 50 con salva todos ahí frescos y ya hemos terminado 10 kilómetros a 5 40 con los máster team 123 pulsaciones no 120 a vez de pulsaciones soy bien 128 de lujo si 250 y entre que lleva las gafas empañas y se no se ve bien da igual se la puede inventar 141 sobra pero de muñeca no vale eso de que si te lo puedes en el hueso mide mejor por debajo detrás del hueso y nada los máster team aquí con los máster team vale tercer entrenamiento del día hecho frescos así ya podemos perder peso y al final porque si no vaya tela de recovery naranja como me cuido en el entrenamiento y lo mejor no lo que me encuentro ahora un isotónico mirad si estoy gordo un isotónico y luego una barrita y ya está hasta mañana a la pico cerrado ya y ya sabéis que de premio la barrita de proteínas que me dio el señor regal ya está para ser entonces al pastorete ahí eso es así que es el veneno y la muerte del corredor ahí el pastore todo lo que habéis perdido ahí está pedimos una ensalada y lo peor pago que ni ha entrenado y se va a comer bien o el bocadillo si entrenar no pero el primero para los pesos entrenar cero pero mira los pastores hoy casi entrenar nada 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 no ha visto pero el pastore no se lo pierde así no se puede no se puede